El G7 no representa al mundo. Los siete países solo representan el 10% de la población mundial. Año tras año, su participación en la economía global ha seguido cayendo. Incluso combinados, contribuyen menos que China al crecimiento económico mundial, y su agregado económico en términos de paridad de poder adquisitivo ya ha sido superado por los países BRICS. El G7 se ha desviado durante mucho tiempo de su propósito original de coordinarse para lograr la estabilidad en el entorno económico global, y más bien, se ha convertido en una herramienta política para perpetuar la supremacía estadounidense y occidental. Pone sus propias reglas y decisiones por encima de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y ha perdido su capacidad de representar al mundo y su credibilidad ante la comunidad internacional. Este bloque está actuando en contra de la tendencia mundial de desarrollo pacífico. Mientras afirma salvaguardar la paz mundial, sigue trazando líneas a lo largo de las diferencias en ideología y valores, exagerando la narrativa falsa de democracia versus autocracia, formando agrupaciones exclusivas e incitando a la confrontación de bloques, avivando las llamas y eludiendo responsabilidades en los conflictos regionales. Estas medidas equivocadas que perturban el orden internacional y dañan la paz y la seguridad, son cada vez más desdeñadas y rechazadas por las fuerzas del bien en el mundo.